¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Melanie Solange Loaizoporto, segunda finalista en el Miss International Perú 2018. Y el día de hoy hemos estado como presidenta del jurado en la elección y coronación de la señorita Papa de Camarones 2019. Estamos con quien se ha encargado de la preparación en cuanto a pasarela de todas las candidatas. Ella es Karen Talavera. Hola bebita linda, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista, gracias por venir a la elección y coronación de Papa de Camarones. Estoy un poquito afónica, van a disculpar por la voz. Ha sido una gran preparación que hemos tenido con todas las chicas, con la escuela de imagen Karen Talavera. Así es, cuéntanos más o menos en qué ha constado toda la preparación de ellas. Les hemos enseñado todo lo que es pasarela, les hemos enseñado también y les hemos reforzado lo que es la oratoria. Les hemos enseñado todos los tips que tiene que tener y saber una reina. Así es, también estamos con dos bellas reinas de la organización de Karen Talavera, quienes han sido parte del jurado calificador esta noche. Eso es todo en cuanto a nosotros, les mandamos un gran saludo a Ocupen Magazine, de parte de la Academia de Modelaje Karen Talavera y todas sus reinas. Muchas gracias. ¿La conoces, Fernanda? Muy bien, me siento muy orgullosa, muy feliz. Sí, muy buena la mis Karen, también con la mis Teresa, también. Todo, todo, todo muy bien. A todas las chicas, a todas las personas, a las mujeres para que se animen y a Ocupen Magazine. Muy bien, muy contenta. Bueno, hemos estado en la elección y coronación de la señorita Papas de Camarones 2019. Y muy contenta, le agarró un evento muy lindo, reflejando mucho las costumbres, tradiciones de este gran aniversario que tenemos en este distrito. Bueno, estuviste como presidenta de jurado, ¿qué tal la experiencia? Una gran labor, bueno, hemos sido una gran cantidad de jurados. Hemos estado evaluando todos los aspectos de las candidatas, pero muy feliz, muy infeliz por la consideración que han tenido con mi persona. Claro que sí, los invito a todos ustedes a visitar la página de Ocupen Magazine, los mejores en todos los eventos. Un beso enorme de parte de Melanie Loaiza. Y bueno, estamos aquí con la señora Teresa, un placer poder conocerla. Hola, Melanie, sí, la verdad que hemos estado preparando a las chicas en cuanto a su desempeño, actitud, oratoria. Ha sido un placer participar con la consultoría que lleva mi nombre, Teresa Chávez Astorga, y como Mágicas Princesas, Escuela de Liderazgo para Niñas y Adolescentes. Bueno, se ha notado toda la preparación que ellas han tenido, déjenme decirles que han tenido unas respuestas muy válidas, y eso demostrando lo que nosotras llamamos belleza integral, ¿verdad? Así es, en nuestro programa Belleza con Propósito, formando chicas para que encuentren el propósito de su vida y realmente reivindiquen los certámenes de belleza. Bueno, desde mi aspecto, realmente recomendada, todo tu labor, todo tu trabajo, cuéntanos dónde te podemos ubicar. Gracias, Melanie, nos encuentran en Los Jazmines, 109, Urbanización Primavera, Yanaguara, en Humacoyo. Para servirnos y pueden encontrarnos en las redes sociales como Teresa Chávez Astorga, consultora motivacional, y Mágicas Princesas Perú. Ya lo saben, hemos estado aquí en Señorita Pampa de Camarones 2019. Muchas gracias, eso ha sido todo. ¡Gracias!